Vamos con nuestros reporteros, Tony López. Muy buenas tardes, Tony. ¿Qué tal, maestro Quirín? Un gusto saludarlo. Excelente inicio de semana para todo el auditorio. Informarles que el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya concretó los primeros avances para la construcción de un moderno rastro que detorne la exportación del ganado en el municipio de Agua Prieta. Hoy, Alfonso Durazo ofreció una conferencia de prensa en la cual detalló que con la culminación del proyecto se sacrificarían 500 reces diarias para importar a los Estados Unidos y detonar este mercado ganadero en la región. También destacó que en los próximos días sostendrá una reunión con el director de ferrocarriles de Grupo México para definir sobre los avances del relanciamiento de las vías en Agua Prieta. También abundó que participarán en el Plan Nacional de Recuperación de Infraestructura Urbana que impulsa el gobierno federal en vistas de aumentar los servicios e incrementar el número de calles pavimentadas toda vez que el 70% de las vialidades en Agua Prieta son de terracería. También comentó que del 2 al 4 de septiembre recorrerá junto con el administrador general de aduanas los puntos fronterizos de Sonora. Sobre el regreso a clases presenciales, dijo que acatarán las disposiciones de la autoridad estatal y federal al reiterar el llamado a los padres de familia de ser responsables ante la situación sanitaria. Ese es mi reporte, maestro. Muy buenas tardes.